Gracias a Dios y ando acomodado Con ropa de rancho y bota de charro Marriendo las vacas así fui creciendo Derecha la flecha, ahora flecha te llevo Gracias a Dios y ando alivianado Y aquellos culeros que me humillaron Ya cambió la cosa y de mí quieren paros A chingar su madre pinche y se ha agarrado Gracias a Dios y ando bien centrado Saludos carnal, bien firmes estamos Mi familia es todo como los amo Agradecido estoy con mis padres santos No es cuestión de suerte que me encuentre en este lado Fue por el esfuerzo y los huevos que le he echado Ya le he estafado en los hijos a los que han hablado Las higueras y el ranchito de Nacho Pelayo Gracias a Dios y a cargos y a cargos y octavos Gracias a mi apa que me ha apoyado Es un robo el viejo, un rancho pelayo Me ha enseñado bien, casi arragado Gracias a Dios y ando bien parado Me voy de excursión, a la costa caigo Ya no hay mala racha, ya estoy triunfando Y como los grandes el trofeo levanto Y gracias a Dios se verás portando Amigos tengo pocos juntados con la mano No soy mala gente, tampoco dejado Hay humildemente el vino y reservado A veces me empiezo con la banda por un lado Cuando tengo chance y una dama por un lado Hay un correído de los buenos pa' bailar un cuaco Nachito se reentera, me lleno pelayo Pelayo, pelayo, pelayo Pelayo, 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 pelayo